¡Suscríbete! 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 No te vas ligero, yo te abro el aerosuerto. Aunque no me necesito que yo te estoy viendo mal, con el cálcio en Belén de Díaz hasta siente por final. Yo nunca he sido envidioso, aunque lo diga tal cual, me gustaría que usted llegara hasta la final. Bueno, a la siguiente pareja, el trovador de la idea, el trovador del área metropolitana. Bueno, te vamos a invitar a Jorge Carrasquilla González, el trovador del área metropolitana del Valle de la Burrá, y a Leonardo Jiménez, el trovador del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Lora. Tema libre para este par de trovadores. Está tirando los pavos. Bueno, le responde Leonardo Jiménez. Y ahí está Guillermo sonando el pifle. Yo le agradezco a mi Dios, que aunque no me dio dinero, me dio esta voz para decir, grave, grave compañera. Este es Leonardo Jiménez, un trovador muy sobrado, que quedó de rey de reyes, pero fue el año pasado. Pero fue el año pasado, y aquí no tendrá los quites, y como ya se ha nombrado, el caballo de repite. El caballo de repite, usted que es tan petulante, puede que usted repita, más será el año entrante. No me llame petulante, no cometas esos errores, y usted fue el que comenzó, y me andó echándome flores. Yo no le echaste las flores, tampoco se las rogué. Dije que fue el campeón, quien siempre me acojo a usted. Yo nunca mandé un recado, que yo esté bravo jamás, porque he sido un caballero, y siempre un hombre de paz. Dice que es un caballero, yo le voy a preguntar, si eso es diciendo Leonardo, o lo vas a comprobar. Yo soy tan caballero, que no le trombo a los gritos, ni a troveros con usted, siempre los tiro pasito. Dilo duro si usted quiere, que yo no vine a coñar, yo vine porque soy paisa, y me encanta improvisar. No quiero tirarme duro, ¿pa' qué ponerle la mano, si esta noche me sacaron a todos los veteranos? Me he enfrentado con más bravos, con más creveros sonados, y usted es un poquito alto, sujo y chupado. Es que esto no es de soberbia, ni de actuar con la violencia, en un festival de droga, lo ganado de inteligencia. Deja que espera rabia, que no hay disculpas que valga, que con una gelatina, vengo y lleno con la malga. No se me ponga muy bravo, que me va a llenar la casa, y soy capaz de mandarlo afeitar a la casa. Afeite mi usted el bigote, que aunque le cueste el trabajo, yo lo mando cuando de la cintura para abajo. Usted no me va a mandar, no se me confunda acá, que yo para eso tengo a mi papá y a mi mamá. O sea que su papá, esos que usted tiene aquí, según Leonardo le afeitan esa zona del pepí. Mi papá nunca me pega, porque ha sido el mejor viejo, y cada que me regaña lo hacía punta de consejos. Su papá nunca me pega, a este cuñito ha dado, pero se lo tiene así, alzado y me lo he bocado. De las cosas más lindas, Luisa Trabadores, Maestro Puerta, suename el timbre, por favor. Es Antioquia la que pasa, cuando pasan si yo quiero, y es Colombia la que dice, ¡Bravo, bravo compañero! Miguel, en otro país, diga cómo se ha sentido, diga si usted extraña este público querido. Claro que yo siempre extraño, es poco ruido querido, pero son el estancado, todo triste y aburrido. Porque es que uno extraña el tricolor nacional, a los que aman la jova y de las mujeres que dan. Yo no extraño la bandora, y yo no extraño el escudo, los traño en las Antioquenas, y a los paisa macanudo. Miguel extraña las piernas, y las curvas más coquetas, que le hacen que jueguen él, y que echen cantaletas. Si a vos te echan cantaletas, culita viejo querido, si a vos te echan cantaletas, es que soy mi mal marido. Yo no creo que eso sea, Miguel de Tallés pequeño, al que me le den madera, es porque no es antioqueño. Cuando uno ama uno mejor, aunque lo ponga un problema, la canta localecha, se convierte en un tono. Así echen cantaletas, y uno viva aburrido, ese es el mejor susurro, que la música uno vive. ¿Cómo serán los mejores, que esta tierra cobraron, porque para ser sincero, hasta a mí no me gustaron. Miguel allá en Costa Rica, está cumpliendo sus sueños, más cuando quiera volver, ahí tiene sus antioqueños. Venga para acá y tarde, provee a esa muchachita, que con cara de aburrido, ahí se ve más mamacita. Miguel dio una bella niña, de las cositas más ricas, yo creo que ese ombligo, si no existe en Costa Rica. Ya que estamos por aquí, aproveche la ocasión, de mirar al chichipato, salir por televisión. No se ha desagradecido, que eso es televisión, cuando vea la grabación, va a llorar aunque es parón. Que bonita sube tu verso, que son testos sin demora, porque es el que el fiel perón, también agra a ti, son yo. Y bueno, vamos a ir ya con los jugadores, ya don Gabriel, la gente de Calzado de Montoya, Juliano Campos de Camellano, y o sea, como te quieras, para esa seguirá gritando, ¡Dueve, dueve compañera! ¡Dueve, dueve compañera! ¡Primera vez que me toca trobar con Aldo Julián! ¡Páseme lo que me pase, y así me diga Lambón, yo sí quiero a usted decirle toda mi admiración. Yo soy común y corriente, igual a cualquier persona, y usted tiene un problema, y es que no es audimensional. Usted es un ser humano, y todos lo han de saber, pero no es ningún secreto, que es el rival a vencer. Yo no soy un rival de nadie, hasta hay otros mejores, les recuerdo que hoy aquí, somos 11 probadores. Yo ya sé cesar a un gusto, que son 11 probadores, pero venimos con hambre los futuros insesores. Y ojalá logre triunfar, porque yo ya estoy cansado, he ganado tantas veces, es que hoy estoy algo agotado. Esta cansa no va a venir, y eso la gente lo ve, y aquí la gente en Antioquia, también se cansó de usted. Voy a hacer un referendo, que la gente lo resuelva, a ver, levanté la mano, quien quiera que yo no vuelva. Si esta cansa no va a venir, trabaja en el RCN, esta gente que te quiere, entonces para que vienes. Yo vengo sencillamente, en consecuencia a mi fama, y a complacerlo a un adjunto, que año por año me aclama. A vos la gente te quiere, por eso te va a aplaudir, entonces por qué, me voy a explicar por qué, me pincho para venir, es que a las muchachas lindas, nos lo tienen que pedir. Pero están muchachas lindas, ya les llegan los dolores, porque con los años llegan los mejores probadores. Yo tengo que venir siempre, aquí yo siempre estaré, porque es que se corre el riesgo, que gane alguien como usted. Siempre tienen que rogarle, es muy duro pa' cuadrar, pero esa teta algún día, se le tiene que acabar. La teta se va a acabar, yo no le digo que no, cuando usted sea capaz, de probar mejor que yo, no le digo que usted, es el mejor probador, pero esa puta arrogancia, lo hace ver como el peor. Hoy en la segunda, la campana del jurado calificador, se va, se va la campana y termina la tanda Oscar. Sí señor, mientras tanto me tomo otro cuartiente toqueño, porque soy de Feria, me tomo un cuartiente toqueño, y llamo ya al probador, y dice que el probador comienza, comienza el gato, Agustín Zapata le contesta, y hasta Ramiro Gómez, ¡Multi Frutti! Ahí está solando el título. ¿Dónde están las mujeres lindas? Levanten la mano a ver. Vamos a hacer una manada, las mujeres lindas. A todas las chicas lindas, de este pueblo montañero, esta noche, que les diga, ¡Trube, ¡Trube, compañero! A todo el suelo de entusiasmo, y de esa forma me inspiro, la gente quiere escuchar, ahora el gato y a Ramiro. Pero no se tiene razón, ya escucharon a pucheros, pero ellos tampoco quieren, que hoy me quedan montañero. La gente que oía a Ramiro, aclarar no es necesario, pues aquí la mayoría, yo creo que es del santuario. Y yo le pido a mi Dios, que en esta noche, yo se alumbro, un jurado que cada año, me elimina por costumbre. Hoy no se vengan a quejar, no es porque a los jugadores, estamos poniendo eso, y esta es la joya de las mujeres. Pero no me estoy quejando, ya que estoy aquí adelante, soy un puntuero de espacio, y un puntuero importante. Usted sí se está quejando, aunque es un tipo de inmueble, y si quiero convencer, lo voy a probar el doble. Me conocí a un montañero, que cultiva fresa y mora, soy chaya en el campo, sufro, que sufro, pero no llora. Fue un montañero que sea, y lo muestro en la cara, aquí conmigo estrobando, y es el macho de afuera. A mí me gusta es Medallo, ya que tú a probarlo llegas, por allá usted viene mañana, en la avenida a Las Vegas. ¡Venga, sepárame a Medallo! Creo que de acuerdo estamos, que yo sé que aquí en Manrique con un palo espertamos. En la avenida a Las Vegas, ¡ay, no me alcanzó la brima! ¡A ya que yo no estoy con un bolso en encima! Si usted viene el santuario, y es un tipo tan servil, vaya a ser para las 70, pero no pago allá aquí. Yo me voy para donde quiera, solo ploas o volar, porque si voy a la rumba, yo no puedo gastar. ¡Esto sí es bien chicanero! ¡Y quiere ganar de ganas! ¡No he podido conquistarse ni a las mismas santuarianas! ¡Está muy equivocada! ¡El gato es y la embarra! ¡Pues mira cuántas quisieron a un marido como yo! ¡Esto sí es bien chicanero! ¡Uy, el Oscar haizo de la campana, el jurado calificador ha terminado la tanda! ¡El gato es y la ola! ¡A la mesa del jurado! ¡Oiga, me he olvidado decir, hombre! ¡Que se perdió un celular Samsung Blue! ¡Y ahí va! ¡Miguelto! ¡Zuluaga! le responde las cuerdas para que podamos gritar y y y y y de las flores, nuestra feria de las flores, vibra segundo a segundo, porque esa es la mejor feria que se vive en este mundo, no se llora hasta ahora, se va a prolongar mi fin, pero de todas maneras, es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor, y qué bueno Miguel Ángel, que es un trovero bien fino, y pa' ir a la final, este me cuadra el camino, todo lo cual no el camino, señoras y compañeros, este es el gestión de todos, que es el próximo pleno, este si ha sido pionero, lo debo reconocer, porque es mi amor, es mi amor, es mi amor, yo crecí trobando, y lo escucho desde ayer, es tan solucion en la carta, escuchando este idiota, anda como en todo circo, anda como en crispeta, hoy vas a comer crispeta, en la carpa acabaré, y vos con ese bigote, pareces un chimpancé, y lo traigo en mi bigote, la bigote va como bien. una doğruxta, esto es margarita, y las ramas, esparcen toda la arepa. Un mago para trobar, hoy con sabor a los bucos Mas cantando en esta carpa no va a salirle ni un truco No me va a salir ni un truco, ya te va a trobar, no sampa Yo pa' trobar y soy honrado, yo en la trobar y hago trampa Me propongo a Miguel Ángel para dar mejor a baño Porque no se monta ya, traiga el vestido de baño Yo no lo entiendo a sus patas, no lo entiendo la congoja Tengo que trobar conmigo y ahí está en la cuerda floja Eso no es la cuerda floja, me diste muy mal aroma Y no me entendió ese verso, no pudo hacer la maroma No pudo hacer la maroma, todo suena de mi insista Esto no es el truco, yo no soy un tratecista Pero te reís bastante, eso sí está muy mamey Entonces voy a nombrarte hoy en el bufón de este rey